Amigos de La Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Jairo Olarte, este es su canal, con toda la información, comentarios, análisis de nuestro equipo amado, El América de Cali, muchachos, suscríbanse al canal, activen la campanita, tendrán todo eso que les estoy contando, y como si fuera poco, tendrán también la oportunidad de ganar, de ganar, y de ganar a lo grande, si señores, a lo grande con La Mechita, se viene un sorteo espectacular para todos aquellos que quieren acompañar a El América en cuadrangulares, simplemente, si ustedes quieren participar, se suscriben, activan esa campanita, YouTube les va a avisar cuando hay sorteo en vivo, ustedes entran al sorteo, contestan una preguntita ahí en el chat de YouTube, así sencillito, y si la contestan bien, pues ganan muchachos, así de fácil es, sin tanta milonga, no olviden que deben seguir también nuestras redes sociales, si, en Facebook estamos como grupo y página que se llama La Mechita Pasión de un Pueblo, ahí les estamos subiendo información a diario para que ustedes estén conectados con El Mundo América y que no se pierdan nada, y además nos encuentran en Twitter como arroba La Mechita 11 y mi Twitter personal arroba Jairo no olviden dejarnos de una vez su like, cierto, compartir este video en sus redes, en Whatsapp, en también Facebook, en WhatsApp, en Twitter, así nos van a apoyar, y me gusta, me gusta, me gusta, no se vayan sin dejarnos el me gusta. Bueno muchachos, entremos en materia, ¿lo reconocen? ¿Qué jugador, no? Le está rompiendo en el fútbol suramericano, sí, en Brasil, Copa Libertadores, este man, de hecho ya están hablando de que se va para Portugal, y por un billete largo, sí señores, les estoy hablando de John Arias, un jugador que como vemos ahí, fue campeón con América, sí, 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 fue campeón, es de los mejores jugadores del continente hoy en día, y parte importante además porque ya jugó de la selección Colombia, y no solo del presente diría yo, del futuro, pero ¿qué fue lo que pasó con este hombre? ¿y por qué no pudo en América? ¿ya? Entonces, digamos que de todos esos jugadores que salieron después del bicampeonato del 2019 y 2020, ¿cierto? del América, al que mejor le está yendo a John Arias, sí, le ha ido mejor que a Juan Vergara, que a Santiago Moreno, que a Emerson Batalla, sí o no, que al mismo Carrascal, él tuvo un paso muy breve por Independiente Santa Fe, pero de ahí partió al fútbol carioca, y está siendo protagonista, pero de los grandes, en Fluminense, de hecho está haciendo dupla con Germán Cano, goleador en otra hora del Medellín, y esa dupla está rompiéndola con todo, y no llegó a ningún equipito, es en el Fluminense, muchachos, ¿ya? como les digo, más tarde que temprano, no mentiras, más temprano que tarde, va a estar yendo o parando en Europa, y se habla fuertemente de que va para Portugal, que hay mucho interés de equipos de allá, ¿ya? ese paso por América, si yo no les muestro esta foto, muchos ni se acordarán, dirán ¿de verdad John Arias fue campeón con América? Sí señores, sí señores, ya, en el 2020 con Juan Cruz, fue de los que más minutos sumó, y más partidos terminó jugando, pero, si ustedes recuerdan, fue también de los que más críticas recibió, ¿sí? Así es el fútbol, de los más criticados, y si ustedes le dicen hoy, venga, traemos a Arias para la América, ¿quién dice que no? ¿Quién dice que no? Quiero escucharlos, a ver, leerlos, todos decimos que sí, ¿sí o no? Pero en su momento, la verdad, no fue, este, lo que muchos esperábamos, no sé, algunos dicen que era muy rendidor, o les parece que el hombre rendía muy bien, que era por lo menos un jugador regular, yo creo que hubo factores, y les voy a contar qué pasó, ¿ya? Y recuerden que hubo un gol por allá que le hizo Águilas, ¿cierto? Y celebró a los Memphis Depay, tapándose los oídos, ¿ya? Y eso generó muchos comentarios negativos en su momento, cuando jugaba en América, y pues él, básicamente, se tapó los oídos, y pues, obviamente, como tenía un mal momento, mucha gente llegó y dijo, venga, pero este man, ¿qué? No le ha ganado a nadie y ya está cobrando, porque nosotros somos así, pero fue, simplemente, un deseo del jugador, el celebrar así, ¿ya? Por ese rendimiento, tal vez, que algunos clasificaron o categorizaron de flow, a mí no me pareció ni que fuera malo, ni que fuera bueno cuando estuvo, en su rendimiento con América, cuando estuvo en el equipo, ¿ya? Pero la directiva, al final no le renovaron, y fue a Patriotas, también hubo otro componente, que fue que Guzmán no quería hacer negocio con América, por el tema conturio, ¿no? El valor de la acción de compra también era muy elevado, porque en algún momento también se valoró el dejarlo, y lo que yo les digo, la mala relación con este señor de Guzmán, que es el presidente, no ayudó a que se pudiera dejarlo. Él salió campeón y se fue, pero el caso es porque no rindió, ¿ya? Cuando él llegó, dirigía a Guimarães, y Guimarães era el que lo iba a dirigir. Se había ganado el puesto después de dos titularidades, llegó el tema de la pandemia, se fue a Guimarães, vino Juan Cruz, y Juan Cruz lo empezó a poner de extremo, muchachos, lo empezó a poner de extremo, y ahí como extremo, después, pues él no había jugado mucho ahí, lo puso como volante mixto, imagínense. Y finalmente, el Nietzsche Sánchez, si ustedes recuerdan, le ganó el lugar. En Fluminense y Santa Fe uno ve que es un jugador que puede jugar por todo el frente de ataque, que es para eso, para dedicarse a atacar, pero en América lo ponían a defender, y eso le mermaba el hueco. No le permitió esa situación adaptarse, él puso su grano de arena para el título, porque hay que reconocerlo, y pues muchos de nosotros nos lamentamos de que se fuera así, y de que también se lo ubicara en un lugar que no era. Esa es la principal razón por la que no pudo triunfar en América. Si a mí me dicen que este man vuelve algún día, yo feliz, los leo a ustedes, porque creen que no triunfó. Si les ha gustado este video, regálenos un like, compartanlo en sus redes sociales, sigan las nuestras, el grupo y la página de Facebook de La Mechita, Pasión de un Pueblo, Twitter, arroba la mechita11 y arroba Jairo Lartes. No siendo más, me despido, les mando un gran abrazo, cuídense y hasta pronto.